Aquí nuevamente alimentando mis pollas y mis gallos Aquí estamos en la pequeña granja Estos animales están contentos Estamos alimentando las pavas Pavos y pavas Con nuestros gallos Aquí andamos Cómo nos van a estar bendecidos y agradecidos de la vida Con todo este montón de animales que tenemos aquí Aquí está la pollera Con las miniaturas también Los kirikiri Tenemos revueltas todas las razas ¡Vamos! 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 ¡Vamos!